Muy buenas noches! Diez años atrás, frente a su portal El primer beso a mi medio quizás lo haya olvidado Yo la recordé con soledad y calcetines blancos Volviendo de su colección Abrazo en un rindo, temblando de emoción Bajo al andén y me la crucé Me reconoció, o tal vez no, hoy la punta en el medio Me reconoció, o tal vez no, hoy la punta en el medio Me reconoció, o tal vez no, hoy la punta en el medio ¡Muy buenas noches, Polunio! Y ahora, reconoció, o tal vez no, hoy la punta en el medio Y calcetines bajos, volviendo de su colegio Abraza en un disco, temblando de emoción Basta balander, y menos de él Me reconoció, otra vez no, ahora apunta en el metro Me reconoció, otra vez no, ahora apunta en el metro Me reconoció, otra vez no, ahora apunta en el metro Me reconoció, otra vez no, ahora apunta en el metro ¡Gracias!